Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? David Alaba, es que es un atleta, es un futbolista que ya sé que no es un jugador de mucha envergadura, no es un jugador muy alto. Pero puede jugar lateral izquierdo, central, medio centro, interior y en todas las posiciones rinde bien. Y además es un futbolista sobre todo de mucho sacrificio, de mucha resistencia física. Viéndolo así, es cierto que más de un delantero va a tener pesadillas con él. ¡El partido está en juego! Alaba, un balón en largo. La recibe. La manda arriba. Un al. Busca una buena jugada. Y concede tiro libre. ¡El partido está en juego! ¡Máximovich! ¡La juega en largo! El portero saca en largo. Utiliza ese espacio en la banda. Consigue salir. Pretende buscar el centro desde allí. ¡La pega duro! ¡Rebota en el palo! ¡Se ha ido por foco! ¡Madre mía, qué clara ocasión, la verdad! El disparo era bueno, yo creo, pero bueno, al final apareció el palo. ¡Papá! ¡A ver con el palo! los pies de su destinatario. Recibe el balón en una buena posición. La sacó la defensa, ¡corner! ¡Casemiro! ¡Gol! ¡Bol! ¡Gol! ¡Bol! 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 ¡Bol del Real Madrid! ¡El Real Madrid ha inaugurado el marcador! A este no conviene darle esas facilidades El delantero ha mostrado una cosa importante, los reflejos Qué importante son los reflejos para un delantero Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido gol El Real Madrid se pone por delante, 1-0 Han conseguido ponerse por delante, por fin Pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción Casemiro Balón para arriba Valverde Vinicius Gran intento Ha puesto a prueba al portero Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto El Real Madrid se pone por delante, un portero con instinto Está en el tappo Ha listado el plan de Kenny El Real Madrid se pone por delante ¡Están en un claro momento de inspiración! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara Parece que los han dejado aturdidos y empiezan a parecerse una apisonadora Y espera, que todavía pueden caer más ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! Lucas Vázquez Valverde ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡La juega por la oportunidad! ¡Gol! ¡Ha vuelto a marcar! ¡Se los están merendando! ¡En una sola vez! ¡Que lo dejan resplar! ¡Le da aire a su equipo! ¡Es un gran! ¡Ha demostrado una cosa! ¡Es un poder muy difícil de poner! ¡La defensa ha tratado de destaculizarlo por todos los medios! ¡Pero no ha marcado! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El partido prosigue con el marcador de 3-0! Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora La controla Benzema La controla Sandro Hay contacto y va a hacer falta Advertencia verbal para la próxima Cuidarín Ha entrado el estiempo y le pitan falta Es corner, habrá ocasión Y llega tiempo para despejar Lucas Vázquez quiere jugarla rápido hacia adelante Desde ahí puede entrar La pelota salió y es saque lateral Valverde Menudo disparo Decide mandarla hacia adelante Lucas Vázquez A ver con quién la juega Le han hecho falta Mucho cuidado Se pone en una situación complicada Puede verse perjudicado si va por ese camino Salta para rematar Una ocasión despediciada desde una muy buena posición Justo delante de la portería y la falla Pero qué desastre, mal jugado en mi opinión Bacalá La pelota encuentra bien a su destinatario El portero la manda lejos Pierde el vuelo físico Han atajado el peligro Qué bien la sacó Y vuelven a encontrarse con el muro defensivo Amanda arriba Fuera el simbato que marca el final del primer tiempo Bueno, es que parece fácil desde aquí, ¿verdad? Lo que hemos visto en esta primera parte Es lo que veremos el resto del partido Suena el pitido que marca El inicio del segundo tiempo Pasa la pelota hacia atrás Vinicius Jr. Que ya se ha hecho notar en el encuentro Balón arriba Valverde Ha puesto a prueba el portero El Real Madrid acaba de demostrar el peligro que genera la contra Tienen los conceptos muy claros La retrasa el portero Nacho Fernández Valverde Valverde Lucas Vázquez Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba Valverde ¡Cómo la impende más! El disparo era bueno Pero no ha acabado en gol Hombre, delante de la portería No marcar es un fallo importante El Getafe va a tirar del banquillo ¡Hay cambio! Vitolo Va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba ¡Seguro! ¡Vamos a ver! ¡Efectivamente! ¡Es falta! Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensiva El mensaje está claro Aquí no pasa nadie ¡Qué calidad! La pone dentro del... ¡Arriba! ¡Y cabe tanto! Y una nueva sustitución poco después de la anterior Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar Balón para arriba ¡Los han pillado desprevenidos! ¡Los han pillado desprevenidos! ¡Los han pillado desprevenidos! ¡Los han pillado desprevenidos! ¡Casemiro! Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse Cerrar filas y esperar ya simplemente el cutido final Balón en largo La cuelga Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro Saque de esquina Juegan esa pelota en corto Damien Suera Quiere jugarla rápido hacia adelante El Getafe parece querer defender el medio campo Hasta con el cuart de esa entrada Le ha costado la falta Y le acaba de sacar a la tarjeta amarilla El jugador protesta la amonestación Pero el árbitro lo ha visto muy claro Y le enseña la tarjeta El Getafe junta con dos hombres amonestados ¡A la va! ¡No hay palabras para describir tanta belleza! Una auténtica maravilla de gol Pero qué golazo, qué pedazo de gol impresionante ¡Vaya golazo! Ahora sí que se les va a hacer cuesta arriba ¡Qué gran lanzamiento se ha sacado! ¡Madre mía! Sabía que si ponía ahí el balón Puede hacer muchísimo daño Y así ha sido Parece que jugaran contra un equipo de parvulitos ¡Oh! ¡Este va a necesitar guardaespaldas! Bueno, ya han visto de lo que es capaz Así que sorpresa la justa Lo único que necesita es un buen balón a espaldas de la defensa Y solo uno ¡Tony Kroos! ¡Dentro de Kroos! ¡Buena salida del portero que desbarata la jugada! Maximovich ¡Más en profundidad a Sandro! ¡Busca el disparo! ¡Menudo disparo! ¡Potentísimo! ¡No me le pagan para marcar goles en posiciones como esta! ¡No se puede fallar esto desde luego! ¡Y se viene un cambio de jugadores! Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita a Solín Así que cambio lógico Habrá saque de banda ¡Se hace con ella! ¡Vinicius Jr. A ver qué se saca de la manga ¡Vinicius Jr. Casemiro Cambia el juego a la izquierda ¡Ocasión clara! ¡Se va fuera por la derecha! ¡Vinicius Jr. Ahí van los cambios que estábamos esperando! El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de las piernas descansadas Alaba El Real Madrid trata de crear juego ¡Consigue meter el balón! Arambarri ¡Qué buen balón a la banda! ¡Posición correcta! Ha añadido 5 minutos de prolongación ¡Balón para arriba! ¿Qué intentará el Real Madrid? ¡Pueden tener una buena 2.000! ¡El golpe de la banda! ¡Balón para abajo! ¡El portero despía con seguridad el balón! De esta manera concluye el partido de hoy Defensa rocosa, medio campo creativo y contundencia en la delantera No hay rival que les resista ¿Qué piensas de este encuentro?